Miguel, Gabriel, Rafael, los espíritus señeros y arcángeles que son mensajeros De Dios que estáis junto a Él, a vuestro lado se sienten alas de fiel protección Encienso de la nación y el corazón obediente Quien como Dios es la enseña, es el grito de Miguel y el orgullo de los ven Y el orgullo de los ven, al abismo se despeña, al abismo se despeña Gabriel trae la embarada, divina y le lleva al Padre El sí de la Virgen, amén El sol de Cristo alborada Por la ruta verdadera, Rafael nos encamina Y nos da la medicina, que cura nuestra ceguera Dios que nos diste, Dios que nos diste a los ángeles Por guías y mensajeros, danos el ser compañero Del cielo de tus arcángeles Dios que nos diste a los ángeles Amén, amén, amén Amén, amén Del cielo de tus arcángeles Amén, amén, amén Amén, amén Del cielo de tus arcángeles Amén, amén Amén, amén